Diputada, acompañando a una querida institución con un marco multitudinario de gente como es el Depor, en el acompañamiento habitual que se realizan a las entidades, ¿no? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, buenas noches, Freddy. La verdad que una alegría poder estar acompañando a CARI, a toda la comisión, a toda la gente del club, obviamente a Flor, la presidenta comunal, que sabemos que trabajan tanto con la institución. Para nosotros siempre es una alegría, hoy también con buenas noticias, porque después vamos a estar enviándoles el saludo de la ministra, obviamente, de Desarrollo Humano, Vicky Tejeda, con también algunas novedades, con algunos proyectos que tienen. Así que la verdad que no hay nada más lindo que poder estar acompañando a las instituciones que trabajan para que nuestras localidades y nuestra provincia sea cada vez más grande y más fuerte. Y ustedes tienen un compromiso. Usted fue presidenta comunal, sabe de las necesidades de las instituciones y la importancia de la interacción entre el funcionario y la gente que está en los clubes, ¿no? Sí, totalmente. Aparte siempre lo decimos, los clubes son lugares de contención, son lugares donde vienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Qué importante eso, ¿no? Poder acompañarlo, poder estar. Sabemos lo importante que son las instituciones como pilares para una sociedad. Y bueno, obviamente lo hicimos siempre de nuestro lugar, en mi caso como presidenta comunal, y ahora como diputada, y además esta es una institución que queremos, que venimos muy seguido, es una localidad que queremos y que vemos que trabaja día a día. Por eso siempre nos da gusto poder venir y ser parte de sus festejos y de cada uno de los eventos y poder ayudar también en la construcción de esta institución. Y como mujer cercana al gobernador de la provincia, que está dentro de este proyecto de gobernabilidad, imagino que tal vez haya alguna puerta que se pueda abrir, que antes estaba un poco cerrada. Sí, totalmente. Estamos golpeando cada uno de los ministerios. La verdad que estamos teniendo buena recepción. Recién lo hablábamos con Flor, particularmente por algunos programas que vamos a empezar a trabajar en conjunto el gobierno con la comuna. Y también en este caso, como les decía, después vamos a estar con algunos anuncios, un aporte que va a venir de parte del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, también de una querida amiga de la localidad, que es Victoria Tejeda. Así que bueno, esto también es importante, ¿no? Esta cercanía y el poder trabajar en conjunto y ser el nexo entre la comuna, las instituciones y el gobierno provincial.